La obsesión con el señor Cerrón, el candidato presidencial es el señor Castillo. Tiene que cambiar, es tiempo de cambiarlo todo, de un cambio profundo, es tiempo de refundar el país. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Tenemos la oportunidad histórica de cambiarlo todo. Yo estoy aquí también, al igual que Chávez, para cambiarlo todo, para continuar la revolución. Siempre se ha hecho, el país, respecto a la posición de la izquierda y respecto a la facción de izquierda que usted lidera, o la inquietud, es por qué no zanjar definitivamente con Hugo Chávez y con el sistema venezolano, por ejemplo. ¿Es chavista? ¿Verónica Mendoza fue chavista en algún momento? Mami, lo que pasa es que este tema se usa, se manipula para pretender estigmatizarnos. El chavismo como el terrorismo. Cada vez que alguien sale a criticar estas reglas de juego, sale a criticar este sistema que evidentemente hoy se está pudriendo, ¿no es cierto? Y se cae a pedazos cada vez que sale a criticar. ¿Qué le dicen? Extremista, chavista, terrorista. Entonces, no hay en quienes preguntan o plantean esto una genuina preocupación por la democracia, por los derechos humanos, sino un interés de estigmatizarnos. Está bien, pero yo no quiero estigmatizarla, yo quiero que me responda. ¿Es usted chavista o fue en algún momento simpatizante del chavismo? Y siempre lo hemos respondido, Mami, y lo vuelvo a responder ahora. ¿Me lo puede volver a responder? Y lo volveré a responder. Nosotros deslindamos, rechazamos y siempre lo haremos todo atentado contra la democracia, toda vulneración a los derechos humanos se dé donde se dé, Mami. ¿Y eso está ocurriendo en Venezuela? Y lo hemos hecho. ¿Hay vulneración a los derechos humanos? Por supuesto, que se investigue, que se sancione en Venezuela, en México, en el Perú, en todo lado. ¿Deslinda usted entonces con el régimen de Maduro y con el régimen que heredó Maduro de Hugo Chávez? Deslindamos con toda forma de corrupción, de vulneración de la democracia y de derechos humanos. Esto tiene nombre y apellido, Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Son dos personas que están en este momento a cargo de un país que se muere de hambre, no hay medicamentos, no hay papel higiénico, entre otras desgracias. Las mujeres venden el pelo en la frontera para poder comprar comida para sus hijos. Y a ojos de todo mundo, porque cada vez es más evidente que hay una corriente internacional en contra de esta dictadura que se ha peregrinizado en Venezuela. Esa es mi opinión personal. Yo le pregunto a la suya. ¿Usted, así de tajante como ha sido con el fujimorismo, con el modelo de Pedro Pablo Kuczynski, de los amigotes que entre ellos se protegen para favorecer a las grandes empresas y los lobbies, qué me puede decir del régimen venezolano? No me diga que deslinda con la corrupción, que es un concepto abstracto. ¿Deslinda con Maduro, con lo que hace Maduro o con lo que hizo Chávez en su momento? Mabil, evidentemente compartimos la preocupación y la angustia por lo que está pasando en el pueblo venezolano en estos momentos.